Juan Francisco Gómez, el chargo, gobernador de La Guajira, fue cobijado con medida de aseguramiento sin beneficio de escarcelación por cargos de concierto para adinquir y homicidio agravado. La medida de aseguramiento adoptada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con sus presuntos lexos con grupos paramilitares y el homicidio de tres personas, Luis López Peralta, concejal de Barrancas en hechos ocurridos, el 26 de febrero de 1997, Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, campesinos de la región, cuyo homicidio atribuyen a hombres al mando de Marco Figueroa, apoyado por Gómez Sergiar, con armas, vehículos y equipos de comunicaciones. Las investigaciones por estos hechos fueron encontradas con decisiones inhibitorias y fueron reabiertas con base en testimonios de varios desmovilizados, entre ellos Salvador Emancuso y familiares de las víctimas. El fiscal del caso también ordenó que el gobernador Juan Francisco Gómez Sergiar sea trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá.